Finalmente ya hemos comenzado con nuestra Copa América Chile 2015 Y nosotros en el menos 2 comenzamos con los titulares Chile nunca ha ganado la Copa América, pero sí ha estado muy cerca de lograrlo Hoy recordamos la última vez que nuestro país estuvo a punto de llevarse el torneo de selecciones más antiguo del mundo Para todos los fanáticos de los videojuegos se lanzará lo último en tecnología para gamers El conocido Oculus Rift ya no es solo un prototipo Ya se pueden comprar las preventas para la nueva película de Dragon Ball Tres veces hemos estado a punto de ganar la Copa América Hoy vamos a recordar la última, 1987, la final Chile vs Uruguay La selección chilena había tenido una espectacular competición goleando a Brasil por 4 a 0 Y dejando a una de las mejores selecciones de ese tiempo, Colombia, fuera de la semifinal Ya en la gran final, su rival de turno era Uruguay, de Enzo Francescoli, Obdulio Trazante y Pablo Benguechea Mientras que en la Roja jugaron históricos como Roberto Rojas, Héctor Puebla, El Coque, Contreras y Juan Carlos Leterier Fue un partido muy trabado y con dos expulsiones por cada lado Finalmente Uruguay ganó la final con este gol Lamentablemente Chile no pudo esa vez Es por esto que ahora es la oportunidad única que tienen todos los chilenos De llevarnos esa Copa América que nos falta en Marta de Prima Sería espectacular ganar esta Copa sobre todo porque se realiza en nuestro país Y también mandarle un fuerte abrazo y mucho afecto a los jugadores que están defendiendo a nuestra patria Desde el mundo del deporte nos vamos al mundo del cine de Daniel Belén Porque ya se pueden comprar las preventas para ver la gran película que todos estamos esperando Dragon Ball, la resurrección de Frieza El próximo 18 de junio se estrenará la tan aleada nueva aventura de Goku En esta oportunidad tendrá que pelear con el renovado ejército de Frieza Quien había muerto en manos del propio Goku en la batalla librada en el planeta de Namekusei Además el héroe de Dragon Ball mostrará una nueva transformación El dios Super Saiyajin Que le teñirá el peludo azul y demostrará otra vez que es el hombre más fuerte del universo Yo te quiero hacer una pregunta, ¿te gustan los videojuegos? A veces, a veces Les tenemos la novedad para los gamers de todo el mundo Luego de conocer varios prototipos conocemos el resultado final del Oculus Rift Con un diseño más liviano, moderno, cómodo y más acabado que los prototipos que hemos visto durante el último tiempo El nuevo Oculus Rift incluirá un mando y streaming para juegos Xbox One Además, incluye audífonos removibles y usuarios con anteojos no tendrán problemas mayores Así mismo, podrá ajustarse a cualquier tamaño y forma de cabeza El casco estará disponible a principios de 2016 por cerca de $1.500 dólares Incluyendo los anteojos, sensor, mando de Xbox One y el mando alternativo Para mayor información sobre este nuevo artefacto puedes meterte a la página oficial de Oculus Rift Así que estamos esperando que el Oculus Rift llegue acá a Chile Y podamos tener esa genialidad de poder jugar con todos estos juegos electrónicos Que son lo mejor que me ha pasado en la vida Nos encontramos la próxima semana Así que no se olviden de ver todos los programas y nos vemos en una próxima oportunidad